Eso es bonita. Dice que le dediques a Huguito a esa canción. Aquí en Huguito. Huguito Samaniego. Pero vos, Valentino. ¡Huguito Samaniego! ¡Huguito Samaniego! Atentos a la letra. Los serranitos se fueron a Lima a conocer cómo era la papita. Escuchen, escuchen las letras. Y trabajaban en la parada hechos nosotros en el vermo diente. A los tres meses volvieron al pueblo bien achoraditos bailando el reggaeton. ¡Ay, qué desgracia, tanta hipocresía! Se olvidaron de nuestro guayón. Eso. ¿Hay que le carguante? ¡Chante! ¡Ponte la chante! Tres serranitos se fueron a Lima a conocer cómo era la papita. Y trabajaban en la parada hechos nosotros ¡Cuántos ven que en el vermo diente! ¡Oh, Molina! A los tres meses volvieron al pueblo bien achoraditos bailando el reggaeton. ¡Ay, qué desgracia, tanta hipocresía! Se olvidaron de nuestro guayón. ¡No, no, 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 no! Cuando sus cuis comían al palpa ellos decían ¡Mira esa rata! ¡Mira esa rata! ¡Mira esa rata! Cuando sus cuis comían al palpa ellos decían ¡Mira esa rata! Su pobre madre movió su cabeza ¡Solo decían mi joya niñe! ¡Pasa mi lompa! ¡Pasa mi mica! ¡Pasa mi taba! ¡Pasa mi bobo con chatumá! ¡Sí, sí, cholito! ¡Sí, sí, negrito! ¡Tú eres de la capital! Yo soy fuella hoy onista la tumba burro ladrón de amores no más caer. ¡Ah, con orgullo! ¡Sí, cholito! ¡Con orgullo! ¡Sí, negrito! ¡Parece la capital! Yo soy fuella la hoy onista la tumba burro ladrón de amores no más caer. ¡Ah, con orgullo! ¡Por ser casero! ¡Mucha! ¡A mucha honra! ¡A mucha honra! ¡A otra jua! ¡A otra jua! ¡A un casiqui! 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 ¡A la juan! ¡A un casiqui! ¡Gracias!